hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a ver cómo instalar en los drivers a un arduino en este caso es un arduino chino que se compró en una página en línea para empezar tenemos que descargar un pequeño programa que es el que nos incluye los drivers yo se los dejaré en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar antes de hacer la instalación de los drivers quiero que vean el problema que me da a mí acá en el programa de arduino ya seleccione el arduino nano que estoy usando en este caso y como vemos acá donde tenemos que seleccionar el puerto de comunicación no nos lo reconoce pero si nos vamos a inicio y dispositivos e impresoras vemos que nos marca que está conectado pero nos aparece con un triángulo amarillo que significa que tiene un problema e incluso vemos que cuando conectamos el arduino él intenta instalar los drivers esos drivers funcionan para arduino nano y para arduino uno una vez descargado clic derecho y ejecutar como administrador ahora nos abre esta pequeña ventana y le damos en instalar para que empiece a hacer la instalación de los drivers ahora que ya terminó la instalación revisamos de nuevo en inicio y en dispositivos e impresoras y vemos que ahora el dispositivo ya no nos aparece con el triángulo amarillo y en el programa de arduino vemos que ya nos aparece el puerto de conexión bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo no olviden dejar su like y suscribirse no